¿Una flatulación? ¿Un espíritu? Ay cabrón. Te aventaste un viaje astral. Así es. Empezaron a hablar de frijoles. Y que no... que se me tocaron. Ya ves el azúcar lo que provocaron. Estoy checando las fotos. La cara de George. Aquí el George. ¿Ahí está? No, otra, otra. Aquí el George. Inspirado. Sonríe, guapo. ¿Para qué te movías, Martita? No, pues... ... 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